CIRCOLOMBIA Por su parte los artistas cuentan que el circo ha cambiado sus vidas y la de sus familias. Estar de gira por Europa, explican, es algo a lo que muchos aspiran y que gracias a este proyecto ellos han conseguido. Bueno, para mí han significado muchas cosas porque el arte me ha ayudado a crecer también como persona. Gracias al circo tuve la oportunidad de llenarme de valores, valores buenos a través del respeto, de la amistad. El destino de estos artistas era incierto en las calles de Cali antes de entrar a formar parte del circo para todos. Hoy llenan aforos en sus giras por Europa. Cali. 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 Cali.